Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Vamos a continuar con la historia del Assassin's Creed. Vamos a investigar qué ha pasado con los mercaderes. ¿Qué ha pasado con los mercaderos? ¿Qué ves? Los mercaderes estarán en ese campamento. Vamos a ir. ¿Habrá movida chunga? No, son gente pacífica. Los mercaderes deberían estar en este camino. Quizás se hayan refugiado bajo un risco. ¡Alto! ¿Quién va? Asalamuleku. Me envía una amiga vuestra preocupada por vuestra seguridad. Viendo la cabeza de este caballo, sabrás que tenía razones para estarlo. No sabemos cómo interpretar esto. Dejad que os ayude. Quizá averigüe qué ha sucedido. Estaríamos agradecidos. Tiene que haber algún indicio. Huellas de pasos y un reguero de sangre. Llevaron la cabeza del caballo hasta el centro del campamento. Caballo mío, mi dulce lechuguita. Malaca. ¿Quién cometería tal fechoría? A mí no me dires. Yo no hago cosas tan horrendas. ¿Era tú, caballo? Hades lo acoge en su seno. Si no tenía bastante con la ridícula sed de riqueza de Bagdad, también debo preocuparme por mis animales. Malaca. Descansa en paz, lechuguita. Bueno, hay quien le pone plátano. ¿Qué ha ocurrido? Todo sucedió al amparo de la noche. No podía ver bien, pero vi a alguien. O eso creo. No estoy seguro. Hombre, la cabeza no se le cayó sola. No, 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 no. Uy, eso está mal metido. Creo que ya sé lo que pasó. Oye, ¿se me ha caído? No creo. Aquí hay ladrones. Guardia. A mí. Necesito ayuda. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde estás? Ch, 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 ch. Vale, pero no me dices quién es. Es una maniobra intimidante. Alguien trata de evitar vuestra llegada. La. ¿Quién haría algo así? No tengo enemigos ni he airado a nadie. Si seguís este camino, podríais encontrar un destino peor. Deja que os acompañe hasta las puertas. ¿Harías eso por nosotros? Shukran, que Dios te bendiga. Sácanos de aquí, rápido. En marcha. La ciudad no está lejos. Venga, hay que irse de este lugar y rápido. Debí haberme quedado en casa. ¿Dónde la tienes? Vengo de un lugar llamado Grecia, al oeste de aquí, atravesando el mar. Con mi caballo de chujita, llevábamos y traíamos mercadería. ¡Oh, qué lugares visitamos! Alhuz, Basora, incluso Samarra. Vuestra amiga, el mercader, me dijo que este género está destinado al Tairat al Mal. ¡Ah! La gran subasta es un evento importante. Y eso significa más pedidos. ¿Entonces vais a asistir? ¿Asistir yo? Más quisiera tener tanto dinero. No, nosotros solo llevamos mercancías para los preparativos. ¿Quién nos envía? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es basura? Para entrar o salir de baja. Debéis pagar el precio. Los guardias responden ante alguien de nombre Alanka Esto confirma mis sospechas No, queríamos daros la buena La bienvenida Ha causado nuestro descontento con el califato y los impuestos abusivos Y puede costarnos la cabeza Pero callarnos sería perpetuar su corrupción No les gustan las discrepancias No me extrañaría que empleasen nuestro castigo Para disuadir a otros de seguir nuestros pasos Bagdad Ya estáis a salvo Eres formidado ¿Es realmente necesario? Hemos llegado Un millón de gracias Ya, Sayidi Bagdad no es seguro Dicen que sacan arrastras a mercaderes de sus puestos ¿Has oído algo sobre tamaña injusticia? ¿Quién haría algo así? Dicen que van a por los Dimiyun Los comerciantes de fuera de aquí Los abasidas quieren una tajada del negocio Mientras haya dinero Las vidas son algo Secundario La nota que dejaron los guardias Estaba firmada por alguien De nombre Alanka Es la persona Tras el ataque Me pareció que los guardias Llamaban al recaudador de impuestos Alanka Curioso Porque el Anka Es una hembra Dime su nombre Y dónde puedo encontrarlo Suhail vive en una mansión Al oeste de Karja Cuidado amigo mío Dudo que trabaje solo Gracias amigo Wafaka Kala El ayer ya no existe ¿Crees que el dinero cae del cielo? Tengo que alimentar a muchas personas Lo saludo a muchas personas ¿Crees que el dinero no existe? ¿Crees que el dinero cae del dinero? Cuando se asigné a las personas Tengo que alimentar a las personas Tenerife Hacienda Tenerife Sonido La naturaleza La naturaleza La naturaleza La naturaleza Te asigni La naturaleza La naturaleza La naturaleza ¡Suscríbete! 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 ¡Vale fin! ¡Suscríbete! 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 No sabía que esto es uno. Joder. No sabía que esto es uno. 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 Yo creo que lo más chungo... No sabía que esto es uno. No sabía que esto es uno. No sabía que esto es uno. Ya deberían haber vuelto por la recaudación. No sabía que esto es uno. 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 La carta está perfumada. Esencia de... rosa y hierro. La carta está perfumada. Nada se nos oculta en que... No entiendo. Una puerta seca. Te ha llegado la hora. Pero no. ¿Por dónde he entrado antes? No entiendo. Sé mis ojos en que... No entiendo. No entiendo. El bloqueo del puerto lo pagan los impuestos del pueblo. Ya he terminado. No hay nada más. Roshan y Rebecca me estarán esperando en la guarida. Vamos para allá. Sí, se también me asuste. Y otro se llevaba la mercancía del puerto. El chantaje tiene sentido. Pero ¿para qué quieren esa mercancía? ¿Son más objetos de los seres ancestrales a los que veneran? Buscan una horquilla muy inusual procedente de la ruta del este. Y se va a subastar en el Dairat al-Mal. ¿Una invitación oficial para la subasta? Esto nos permitirá entrar. Bien hecho. Nuestro objetivo tiene que estar relacionado con Al-Anka y Al-Kululu. Es alguien que trabaja con los oficiales. Los confidentes han oído rumores sobre el tesorero del califa. Se ha involucrado mucho en los asuntos de Karg. Estoy seguro de que alguien así aparecerá entonces en el Dairat al-Mal. Tenemos que organizarnos, así que yo me adelantaré. Cuando estés listo, ve a verme cerca del zoco. No sabemos mucho de esta persona. Y jamás se debe subestimar a un adversario. ¿Estás preocupada? Iré con cuidado. No sé. No sé. No sé. No sé. Ahora seguro tiene mejor puerta ¿Qué ves? Vamos para allá El plan es muy sencillo Entra en la subasta como si fueras un mercader en busca de artefactos exóticos Sabemos que irá allí Porque quiere la horquilla No es la primera vez que se le escapa este artículo Cuando aparezca la horquilla me fijaré en los asistentes Y me la llevaré para asegurarme un encuentro con este tesorero Estoy segura de que pujará por ella Cueste lo que cueste Sí Reuniré toda la información posible sobre el tesorero antes de que comience la subasta Siendo alguien de suposición No faltarán los susurros y los rumores La primera pluma sin cabeza Tú debes encontrar la correcta Ah, y no te distraigas Céntrate en la misión Y no te entusiasmes con cosas que no existen Esto es real Lo comprendo El silencio es bueno para los más sabios Pero mucho mejor para los insensatos Hasan Muwafakan ¿Crees que la necesitamos? Hay algo podrido en Kar, tesorero Se roban propiedades Los mercaderes son chantajeados Y los extranjeros sufren La corrupción ha infestado este lugar ¿Y tú estás en la raíz de todo esto? Incluso ahora tu veneno se extiende por la ruta del este Hasta tierras que la orden nunca había pisado Dicen que buscas una horquilla Que se va a subastar en el Dairad al mar Rivalizaré por el objeto de tus deseos Y haré que salgas de las sombras Escuchad, viajero Necesito ver con tus ojos, Aula Viajeros de tierras vecinas y lejanas ¿Esperáis alojaros aquí? Me alegra ver tanta vida en el bazar Los comerciantes solo traen las especias que más me gustan para la subasta Es el momento perfecto para comprar los artículos más exquisitos Codearte con la élite y ponerte tus mejores alas Y ahora sí, hay algunos que van con el capucho Yo me alegro teура ¿Qué es el restaurante conoce? Vele que agarar Exploré la 1995 Exploré la poshidad A�� Gracias por ver el video. ¿Vale? 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 Debí imaginar que estarías aquí, Kongo. ¿Tienes información sobre quién cuida el tesoro? Es alguien que trabaja para el califado. Sí que sé algo, pero no me parece bien compartir esa información a cambio de nada. ¿Qué necesitas que haga por ti? Parece que me has leído en la mente. Verás, Gorrión. El Dairat al Mal no solo es importante para la clase alta de Karg, también lo es para los ladrones. ¿Es que te han vuelto a robar algo? Un plato de cerámica muy valioso. Lo tiene Luca. Me tiene una envidia. ¿Dónde crees que está? Sabía que podía confiar en ti, Gorrión. Deberías encontrarlo en las cajas que hay cerca de su puesto. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Deberías de aquí. Deberías de aquí. Supongo que te has enterado del tumulto unos puestos más. Este debe de ser el puesto que decía Cobb. Vamos a buscar el plato. Estando en busca. Paso. Startando. ¡Suscríbete! 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 ¡Attividad sospechosa en los tejados! Claro que Kong tendría un plato como este. Quizá ahora me diga lo que sabe. ¡Gracias! ¡Gracias! Toma. ¡El gorrión vuelve a cumplir! Era el que me faltaba para completar el juego de té. ¿Pero no era tuyo? Ahora sí. Bueno, presta atención. Estaba tomándome mi té de por la tarde y escuché a dos mujeres hablar de un encargo que habían realizado para el Dairat al mal. Le habían confeccionado una túnica maravillosa con un bordado oriental. ¿Qué te parece? Prendas orientales. Gracias, Kong Kong. Seguramente venga del estilo. No os paréis aquí y seguid. Al tesorero no le gusta la impuntualidad. Repito. Al tesorero no le hará ninguna gracia. Y tampoco a mí. Lo sé. La elaboración de perfumes es algo complejo. Hacemos todo lo que podemos. Lo que podáis no es suficiente. Ven. Vamos a hablar a otra parte. Las paredes tienen oídos. Esa mujer ha mencionado al tesorero. Será mejor que preste atención. Al tesorero le gusta la kit. A nadie le fastidia tanto que hayan desaparecido tres ortenes de franja. Como el puerto está en detenimiento de su vida, introducción y dolenta ya está en la vida. Además, ciertos incidentes han dificultado nuestra situación. Las paredes tienen oídos. La sangre es algo crucial para el aroma. Es lo que hace que el perfume de Kina sea especial. La necesitamos. Hablaré con el califa. A ver qué podemos hacer. El cargamento especial se hará esperar. El perfume de las cartas del recaudador de impuestos. Creía que olían a hierro, pero ¿era sangre? Esta mujer podría pertenecer al círculo más íntimo del califa. Conoce al tesorelo. Así que necesito hablar con ella. Asalaamu leikum, Yaseidati. Waaleikum Asalaamu. No he podido evitar oír la conversación sobre el perfume, Yaseidati. No es de buena educación pegar la oreja. Te perdono porque veo que eres un admirador. Me llamo Kavija y soy la creadora de la Kina. Tiene un aroma único. Rosa, miel, sándalo y, como habrás oído, un toque de sangre. ¿Sangre? Debí haberlo imaginado. Me olía a acero. Del acero emana la sangre, ¿no? Debido a ese ingrediente, es difícil producirlo en grandes cantidades. Si es tan exclusivo, tiene que ser popular entre los oficiales. Creo que pude captar su aroma cerca de quien cuida el tesoro. Ning usa la Kina. Al igual que muchas personas, está fascinada con su intensa naturaleza. ¡Qué curioso! No pareces interesado en el arte de la perfumería. No se debe juzgar a la gente por su aspecto. Sin duda. Creo que no me has dicho tu nombre. Basim. Basim. No quiero malgastar ni un segundo más de tu tiempo. Espero que disfrutes en el Dairat Almal, Yaseidati. Así que el tesorero es mujer. Y se llama Nini. Venga, andando. Asalaam, Muleku. ¿Has dicho que tienes artefactos de la China? En efecto, amigo. Bienvenido. Seguro que encontrarás algo interesante en mi puesto. ¿Buscas algo exquisito, Yaseidiki? He traído para la subasta unos adornos procedentes del lejano oriente. Jarrones, tazas de té maravillosas. Sin embargo, el artículo más preciado es la horquilla. Es algo único. Tanto que hasta el tesorero se ha interesado por ella. La horquilla. ¿Dónde la tienes? Irá derechita a la subasta. Si quieres comprarla, más te vale traer un buen puñado de monedas. ¿Una horquilla del este? Tiene que ser el objeto que Al-Kululu busca. Estaré pendiente de este artículo en la subasta. La subasta estará a punto de empezar. La subasta está a punto de comenzar. Siéntate. Marjaban. Asalamu leikum. Yaseid. Ni hao. Hola. Un año más estamos aquí para saciar vuestros deseos, escuchar los anhelos de vuestro corazón y para que compréis todas las maravillas que Dios nos ha mostrado. Me complace enormemente dar la bienvenida a todos los invitados a nuestro Dairat al Mal Anual. Empezamos nuestra exclusiva y fascinante lista de artículos exóticos con una fantástica estatua procedente de la India. Elaborada en marfil y tallada por los mejores artesanos. Será el complemento perfecto de cualquier hogar. Veo que ya tenemos a un interesado. No, dos. ¿Alguien da más? Una más. ¿Alguien quiere pujar más que ella? ¿No? ¡Vendida la estatua a la encantadora dama! A continuación traemos algo único, poseedor de una belleza etérea. Esta horquilla procede del este. Fijaos en todos los detalles del dragón. Será perfecta como artículo de colección y mucho mejor como regalo para conquistar a una dama. ¿Os parece un artículo a la altura de vuestra magnificencia, Yastihai? Ahí, la tesorera está interesada y nos honra con su presencia. Ning, la tesorera. ¡Dos! ¿Alguien da más? ¿Ya son tres? El número dos vuelve a tener ventaja. ¿Qué me dices, número tres? ¿Cuántas ganas tenéis de conseguir este artículo, amigos? Pensad con el corazón y actuad según vuestro deseo. Hmm. ¿Nadie da más? Adjudicada al apuesto hombre con barba. Ahora esta horquilla es tuya, Sayiti. Vamos a por el tercer artículo. Muchas gracias de nuevo por hacer que el Dairat al mal haya sido todo un éxito. Espero que os vayáis con el bolsillo lleno y el corazón vacío de anhelos. ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿La has visto? Transmite tanta calma y elegancia Es como una estrella solitaria En medio de la noche Vengo a ver a la tesorera Apártate Lo siento, pero las instrucciones son claras Sin broche, no se entra ¿Sabes con quién estás hablando? Tengo que hablar con la tesorera He sido convocado Asalaamu leku Vengo a ver a la tesorera ¿Por qué motivo? Traigo un regalo para la tesorera Si acepta verme Solo los miembros de la moneda de marfil pueden entrar Sin broche, no se entra Asalaamu leku Otra vez tú Traigo un regalo para la tesorera Solo los miembros... No me aguantas nada Sonido de amor Que yo me llamo ¿Qué es eso? ¡Guardia! ¡Alguien me ha robado el monedero! ¡Ayuda! ¡Me ha robado! ¡Socorro! ¡No te están aguantando! ¡Ayuda, por favor! ¡Aiuda! Fíjate, esta es la prueba de que pertenezco al gremio de mercaderes Lo siento, pero eso no justifica que te lleves tres sacos de azafrán, dos de vainilla y un frasco de miel sin pagar nada ¡Imposible! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Hola! ¿Problemas con los clientes? Lo de siempre Los de la moneda de marfil se creen elegidos de Dios o algo así ¿La moneda de marfil? Es mejor que no diga más, aunque tampoco sé gran cosa Todo lo que me cuentes será de ayuda Bueno, no creo que pase nada por contarte lo que sé La moneda de marfil es un gremio de mercaderes exclusivo Tienen un broche que les permite acceder a lugares concretos ¿Y cómo se consigue ese broche? Creo que solo los mercaderes más respetados forman parte de la moneda de marfil Además, tiene que invitarte otro miembro Creen que su posición les da derecho a llevarse mercancía sin pagar nada ¿Cómo se puede tener tanto descaro? Es algo común en Karg Gracias ¡Hola! ¿Te interesan unas especias? Ya sabes cómo va esto Sin broche no se entra Lo sé, pero me lo he dejado dentro ¿Acaso no lo entiendes? Sin broche no se entra ¡Lana Kala! Un sindicato exclusivo para los mercaderes de la alta sociedad No sé de qué me sorprendo Me da igual lo que tengáis que hacer ¡Quemadlos o matad a sus perros si es necesario! Sí, Sayidi Recuperaremos su dinero del puesto del mercader mañana Cueste lo que cueste ¿Y por qué no podéis hoy? Cada vez sois más incompetentes ¡Qué panda de inútil! ¡Qué panda de inútil! Tu destino está sellado Tiene que ser el broche de la moneda de marfil ¿Cómo brilla? Tengo los dos objetos El guardia no tendrá más remedio que dejarme pasar Tengo los datos ¡Catárgayos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes pasar? A la majete. Por aquí, Sajiri. Ansiaba poder hablar con la tesorera. Es todo un honor. Es natural, Sajiri. Es una mujer ocupada. Así que no suele mostrarte a menudo. Nunca había visto tantos tesoros en un mismo lugar. ¿Qué pasa? Este plato tiene un valor incalculable. Lo juro. Dime. Fuera de pizza. Dime el jarrón, pero llévate ese plato. Siempre se puede sorprender a los perros del zoco para que coman en el... Aquí no pintas nada. Es demasiado exigente. Ten cuidado, que parece que muerde. Ni se te ocurra hablar de la tesorera inapropiadamente. Puedes entrar. Vaya un nuevo rostro. Me llamo Basim. Y soy nuevo en Bagdad, pero no en el mundo del comercio. Soy especialista en antigüedades de calidad. En ese caso, serás minucioso. ¿Qué me has traído, Basim? Sabes lo que te he traído. No te andas con rodeos. Adelante, muéstramelo. Fantástico. ¿Habías visto algo semejante en tu vida? ¿Es tan perfecta, tan delicada? No. Pero me sorprende que tú tampoco. Siento cierta inclinación por ellas. Cuando era niña, mis hermanas y yo nos hacíamos peinados, con palillos adornados, con piedras. Me gustaba imaginar que eran piedras preciosas. No teníamos nada, pero nos parecía que lo teníamos todo. Hay muchos motivos por los que la gente viene a verme. En busca de consejo, un atisbo de poder y principalmente para ganarse mi favor. ¿A qué has venido tú, Basim? Yo también soy coleccionista y varias personas me han hablado de ti, de tu extravagancia y tu buen gusto. Quisiera saber... ¿Y también te dijeron que tenías suerte? Odio esa palabra. La primera vez que llegué a Bagdad, como muchos, vine en busca de una mejor vida. Ahora tengo prácticamente a todo Oriente controlado. Me aferré con fuerza a este lugar cuando muchos se rindieron porque preferían conservar las uñas. A mí no me importa sufrir unos cuantos rasguños ni sangrar un poco. Sin duda, los contactos ayudan. ¿Alguien debió de echarte una mano para llegar a donde estás? No importa lo que digan los demás, solo te tienes a ti mismo. A nadie más. Cuando hay armonía en la familia, todo prospera. ¿Familia? Esa palabra no significa nada para mal, y menos su concepto. Solo tú puedes escuchar los susurros más recónditos de tu alma y solo tú te puedes aceptar. Nadie vive completamente solo. Pero todos morimos solos. Al final, todos estamos completa y absolutamente solos. Caminos en las sombras. ¡Vamos! ¡Vamos! El genio... ¿Otra vez? Debería volver a la guarida. ¡La tesorera! ¡Está muerta! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Han matado a la tesorera! ¡Ahí estás! ¡Lo detengo! ¡Han matado! ¡Gracias! 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 No, no, no. Bueno, vamos a ver la cinemática esta y volvemos y dejamos aquí el capítulo, ¿no, chicos? No, no, no. No, no, no. Ya no está. Se ha marchado. Descansa lo que puedas. Aún tenemos trabajo. Bueno, pues aquí lo dejamos por esta vez. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.